Seguimos aprendiendo de los sobreimpresos de la transmisión de televisión. Esta es una gráfica que habitualmente se posiciona abajo a la derecha. ¿Qué nos dice la dinámica de un piloto determinado en una curva determinada? ¿Cuál es la elegida? La curva número 16 en el circuito de Baku para el Alpine de Fernando Alonso. ¿Y qué es lo que marca? La velocidad tope. ¿En qué momento? En la salida de la curva. ¿Y dónde toma ese registro? En esta línea amarilla, cuando el piloto se dispone justamente a salir de esa posición. Es una de las tantas curvas que bordean el castillo en la parte vieja de la ciudad. Y en ese lugar, pasando esa línea amarilla, Fernando Alonso registró 183 kilómetros por hora. Insisto, una estadística precisa de un lugar que permite ya ingresar a la última parte del circuito.